Buenas a todos aquí OroDread, un nuevo día en la serie de finales mundiales. Hoy llegamos a nuestro segundo capítulo y como os dije en el vídeo anterior, hoy tenemos Skiller contra Alem. La mayoría conoceréis esta final ya que es quizá el vídeo más popular de beatbox a nivel de batallas que hay en todo youtube. Con más de 35 millones de visitas fue un boom espectacular. Esta batalla es la final del campeonato mundial de 2012. Que en el vídeo anterior me emperré con decir que era el 2012 pero era el 2009. Esta es la final del 2012. Además marcó un pequeño impas ya que era el primer momento en el que se juntaban la new school contra la old school. Lo que ahora mismo mantenemos como lo que ha habido siempre, como son las rutinas de Alem por ejemplo, era algo súper novedoso en la época. Y Skiller siendo tremendamente técnico y rápido aún así llevaba un estilo muy diferente. De cara a que por ejemplo tenía más potencia, sus ritmos quizá no eran tan complejos pero sonaban bastante más fuertes y más potentes. En cualquier caso, esta era una batalla destinada a la absoluta velocidad y fue una auténtica maravilla. Por eso creo que debéis verla sin ninguna duda. Pero no me voy a liar mucho más, vamos a ver la batalla y después vamos a hacer una analítica de por qué en este caso ganó Skiller a Alem esta final. Así que vamos con ello. Let the battle begin. We are in the final round of the third beatbox battle world championship in Berlin, Germany. And face to face, Skiller from Bulgaria versus Alem from France. Berlin, let the battle begin. Let the battle begin. Three, two, one, go. ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡It's new for me! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, 7 Ok, ok Ok, 7 Ok, 7 Ok, je vais scratcher pour toi Ok, 7 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 Ok, 8 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 Ok, 8